En reemplazo de Juan Velázquez, el general de brigada Bartolomé Pineda Ortiz asumió la comandancia del ejército paraguayo. Dijo que incentivará la capacitación permanente de las tropas y la colaboración con la ciudadanía. Consciente de la responsabilidad que conlleva la conducción de la institución más gloriosa de nuestra patria, lo hago con el sano compromiso de observar en todo momento los principios y valores éticos de la profesión militar y el respeto a la dignidad humana. El comandante de las fuerzas militares aseguró que no deben existir dudas en que los grupos castrenses apoyarán a la patria. Yo tengo la convicción de que la mística y el silencio que normalmente rodean a las fuerzas armadas han de seguir siempre fortaleciendo a nuestra institución y estar dispuestos a cumplir con cualquier misión que la patria nos recomienda. Además, en el ejército se dieron cambios en la Armada y Fuerza Aérea. Daniela Cande, Informativo del Mediodía.